¿Qué tal amigas y amigos de ECOEconómico? El día de hoy vamos a hacer referencia y obviamente a realizar el análisis sobre tres indicadores que nos parecen claves, fundamentales para ir evaluando el desempeño de la actividad económica de México. Tiene que ver en este caso con el comportamiento del empleo formal en el país y cómo se ha venido comportando específicamente en las entidades federativas de México. El otro es el de los precios que hemos estado dándole seguimiento mes a mes y que vale la pena también hacer alguna reflexión en relación a los precios de bienes y servicios para evaluar el comportamiento también de la inflación. Y finalmente la actividad industrial en los estados que sigue siendo dispareja, desigual, heterogénea en su comportamiento y que es muestra de los distintos ritmos o los distintos cambios que manifiesta este sector en las entidades federativas. A nivel contextual, es claro que hay avances en estos tres temas específicos y en sus correspondientes indicadores que siguen manifestando la solidez de la economía mexicana en los últimos años. Diríamos después de la pandemia, con la crisis del 2020, del 2021 hasta el momento, estamos viendo, estamos observando un desempeño robusto de la actividad económica nacional. El mercado interno sigue dando buenas señales en términos de su comportamiento derivado de variables como decíamos el empleo, pero también el consumo interno y la inversión productiva han sido factores importantes, relevantes en el empuje de la actividad económica nacional. Entonces, estos tres indicadores, como lo reiteramos, el empleo tiene un buen desempeño en el primer trimestre de este año, la inflación a marzo viene disminuyendo, evidentemente con algunos matices que vamos a apuntar y la actividad industrial, como dijimos, hay avance a nivel nacional, pero el avance en las entidades federativas es heterogénea. Veamos el tema del empleo. En el caso del empleo, al mes de marzo se crearon nuevos, digamos, nuevos afiliados, mejor dicho, en el Seguro Social, 22.3 millones de afiliados al Seguro Social. En diciembre fue de 22 millones, de manera que los nuevos empleos durante el primer trimestre del presente año fue del orden de 265 mil empleos formales en México, que significa un incremento en este lapso de 1.2%. Insisto, sí hay que destacar que el ritmo de ampliación de las oportunidades formales de trabajo es lenta, pero sigue aumentando y es lenta porque en este primer trimestre el Producto Interno Bruto estaría creciendo por el orden del 2.5%. Y el empleo, pues prácticamente su ritmo es la mitad de crecimiento que manifiesta el producto. Por eso decimos que es lento, sigue avanzando, sigue fortaleciendo el mercado nacional en términos de las capacidades, lo que genera la creación de trabajo formal en el país para el ingreso y para las capacidades de consumo de la población. Dato positivo diríamos en términos generales. Cuando vemos la distribución del empleo formal en el país entre regiones, la región norte, centro, centro-norte y sur, observamos que particularmente la región norte concentra la mayor parte del empleo formal creado en el primer trimestre del presente año, el 47% de un total de 265 mil empleos formales creados durante este lapso en la región norte y obviamente destaca Nuevo León que concentra el 13.9% del total nacional. Entonces, es un dato relevante. Ahí tenemos, en el cuadro que estamos observando, las entidades federativas que destacan de estas regiones. En la región centro, se concentra el 23.8% del total nacional. En la región centro-norte, el 22.9% y en la región sur, pues apenas el 6.5% de estos 265 mil empleos formales creados en el periodo enero-marzo. En cada uno de ellos, observamos que en el norte, Nuevo León destaca, en el centro, Jalisco, en la región centro-norte, el Estado de México y en el sur, Quintana Roo, como lo podemos ver incluso ya en los detalles. En el norte, decíamos, las seis entidades federativas de la región norte participan con el 47% del total nacional. Está Nuevo León, Sonora, Baja California, Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas. Son, en buena medida, las entidades federativas que en términos de crecimiento económico son las que son más dinámicas, no solo en el periodo reciente, sino prácticamente, si lo ponemos en una perspectiva de una década, son las entidades federativas que mayor crecimiento han observado. En la región centro, se concentra el 23.8% del total nacional y está el Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos y la Ciudad de México. Evidentemente, si agrupamos la región norte con el centro, estaríamos prácticamente señalando que el 47, cerca del 75% se estaría generando de empleo formal entre estas dos regiones. Ahí está el centro de la generación de fuentes de trabajo, repito, derivados de la afiliación de trabajadores al Seguro Social. La región centro-norte participa con el 22.9%, obviamente destaca Jalisco, que concentra el 8.4% del total nacional, está Jalisco, Sinaloa, San Luis Potosí, Aguascalientes, Nayarit, Michoacán, Durango, Colima, Baja California Sur y Zacatecas. Y finalmente tenemos la región sur, en donde particularmente destaca Quintana Roo, con el 5.4% del total nacional en creación de fuentes de trabajo, pero está Guerrero, Chiapas, Veracruz, Campeche, Yucatán, Oaxaca y Tabasco. Insistimos, esas ocho entidades federativas contribuyen a creación de empleos en un 6.5% del total nacional. En materia de inflación, lo que estamos observando, destacamos dos aspectos. En términos de la tasa general de inflación, observamos en su conducta general, un descenso significativo en el comportamiento de los precios de bienes y servicios. En el 2022, la inflación cierra en 7.82%. En el 2023, desciende a 4.66%. Ligeramente en enero, en la cuesta de enero, hay un incremento a 4.8% de la tasa de inflación. En febrero, desciende a 4.40%. Y ligeramente sube en el mes de marzo en 4.42%. Aquí, esta última fase, es decir, enero, febrero y marzo, lo que estamos observando es que la tasa de inflación subyacente, es decir, la que elimina o suprime las eventualidades, la temporalidad, la volatilidad de precios, que es una inflación que se debe mirar hacia una perspectiva de mediano plazo, pues esta inflación, diríamos, es en buena medida el dolor de cabeza para el Banco de México. ¿Por qué razón? La inflación, porque si bien vemos en la gráfica una reducción, una conducta de mediano plazo, la inflación en enero, febrero y marzo han estado por encima de la tasa general de inflación. En enero, la inflación subyacente está en 4.76%, en febrero a 4.64% y en marzo en 4.55%. La tasa general en marzo es de 4.42%, pues la tasa de inflación subyacente se encuentra en 4.55%. Pero aquí, la parte relevante de la inflación subyacente es que los precios de los servicios se encuentran por encima del 5%. El precio de los servicios de vivienda, educación y otros servicios marcan o reportan inflaciones por arriba del 5%. Y esa es parte de la materia cuando vemos las expectativas, en donde seguramente, en principio, la reducción de la tasa de interés de referencia por el Banco de México, que la redujo el 21 de marzo de 11.25% a 11%. Seguramente en la reunión de mayo y en la reunión de junio de este año no va a haber cambios en la tasa de interés. Y la razón es que esto que acabamos de mencionar de la inflación subyacente particularmente en los precios de los servicios que están, insisto, por arriba del 5% su tasa inflacionaria anual, marca una expectativa distinta de acuerdo a los especialistas en economía del sector privado, que según la estimación de marzo estaría la inflación cerrando en 4.10%. La encuesta del Citi Banamex del mes de abril, del 5 de abril, que nos marca que terminaría el año, este año, con una inflación de 4.12%. Y bueno, la estimación del propio Banco de México que prevé que la tasa de inflación va a estar por abajo del 4%. Con estas discrepancias es que nos lleva a establecer que en efecto es muy probable que la inflación se encuentre de 4% o arribita de 4% para el presente año. Lo que seguramente modifica las expectativas de modificación, de reducción de la tasa de interés de referencia del Banco de México para el presente año. Y bueno, en este marco de reducción de la inflación con expectativas de que todavía no se logre la meta de 3% del Banco de México, es como el peso se sigue apreciando. Al cierre de la jornada del día viernes, 12 de abril, el tipo de cambio peso dólar estuvo en 16.67%. Si lo ponemos o lo medimos con relación al mismo día del año 2023, que fue de 18 pesos por cada dólar, hay una apreciación del tipo de cambio de 7.7%. Ya hemos señalado que esto es una de las razones que el diferencial de inflación y el diferencial en tasas de interés de referencia entre México y Estados Unidos han sido el factor de la apreciación del peso mexicano, que no es coyuntural. Ya lo dijimos, tengamos presente que esta fortaleza del peso mexicano es visto en una perspectiva de mediano plazo que no hay que perder de vista que incluso al cierre del presente año se va a ubicar por abajo de los 18 pesos por dólar. Evidentemente con altibajos durante el transcurso del presente ejercicio fiscal. Y el otro tema que no podemos dejar de ver porque acaba de surgir la información del INEGI en relación al desempeño de las actividades industriales en las entidades federativas durante el año 2023, diríamos, hay siete entidades federativas que tienen un desempeño relevante, importante, por encima de la tasa nacional que fue de 3.5% en las actividades industriales de México. Pero hay siete estados Quintana Roo, San Luis Potosí, Oaxaca, Colima, Aguascalientes, Sonora y Tabasco que tienen ritmos de crecimiento realmente extraordinarios. Diríamos, si quitamos la tasa de crecimiento de Quintana Roo que hace desigual el promedio de estas siete entidades, la discriminamos la tasa que fue una tasa de casi 128% de crecimiento en el sector industrial en esa entidad federativa durante el 2023, el promedio del resto de entidades como San Luis Potosí, Oaxaca, Colima, Aguascalientes, Sonora y Tabasco crecieron en promedio 10.6%, muy por arriba de la tasa nacional que reiteramos fue de 3.5%, pero hemos estado subrayando, el comportamiento ha sido desigual, heterogéneo y eso pues es parte de las dificultades de tener aparatos productivos muy distintos, muy disparejos en su comportamiento y eso tiene que ver mucho con las estructuras industriales más propensas a la oferta exportadora y hay entidades que no tienen estas capacidades o que incluso en la coyuntura no se han visto favorecidos. De hecho, hay un decrecimiento, hay un retroceso en el comportamiento de las actividades industriales de estados como Coahuila, Morelos, Chiapas, Guerrero, Nayarit, Zacatecas y Tamaulipas que en promedio decrecieron en 2.4%, muy por abajo evidentemente de la tasa nacional que como ya señalamos durante 2023 fue de 3.5% en su crecimiento. Queda muy claro y muy puntual que en términos de la creación de empleo, una de las variables aquí que hemos expuesto, hay un aumento lento, pero hay un aumento en la expansión de oportunidades de trabajo durante el primer trimestre del presente año. La tasa de inflación sigue descendiendo aunque, ya dijimos, la inflación subyacente se sigue resistiendo a la reducción, particularmente los precios de los servicios como vivienda, educación y otros servicios. La expectativa de inflación se está estimando con expertos por la encuesta del propio City Banamex arribita del 4% para el presente año y como ya lo observamos hay un desempeño heterogéneo, distinto, desigual en las actividades industriales del país. Pero, en su conjunto, como podemos observar, el buen momento económico del país sigue persistiendo de, no solo en la coyuntura actual, sino en la perspectiva de mediano y de largo plazo. Terminamos con nuestras recomendaciones de siempre, síganos en Ecoeconómico, el cuadrante del pulso para las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese, cuídese mucho, si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre. ¡Suscríbete al canal!